Este año ha sido muy difícil para todos porque se atravesó lo de la pandemia y hubieron momentos que no se tenía ingresos para sortear la crisis, pero Dios es grande y gracias a la iniciativa del señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo ha llegado siempre la ayuda oportuna. Primero fue una serie de bonos alimenticios y ahora con esta iniciativa que nos favorece a muchas personas para impulsar nuestros negocios y realizarnos nuestros sueños, nuestros proyectos de vida. Realmente este es como nuestro primer paso en esta importante iniciativa. Creemos que hay que hacer mucho más por nuestros comerciantes. Sabemos que tenemos que ejercer una gran lucha en contra de la usura y el pago diario o el gota-gota que afecta a tantas personas de escasos recursos que no tienen una fuente de financiación para poder apalancar sus negocios. Y ese es un tema que realmente nos preocupa, por eso decidimos arrancar con esta iniciativa que apenas tiene 20 días de haber nacido, Credicesar fue el título que le dimos a este proyecto que esperamos que siga creciendo con el favor de Dios. Hasta ahora estamos colocando los primeros 3.100 millones de pesos a través de estos créditos. Hemos venido a la Galería Popular de Valledupar para poder colocar estos recursos en manos de los comerciantes y hoy hemos beneficiado a 30 personas. Sin duda este es un tema importante. Yo creo que no podemos desconocer la necesidad que tenemos de garantizar la inclusión para que personas con discapacidad sean tenidas en cuenta en todas las iniciativas que desarrollemos, en donde también demos cabida a la equidad de género y sean más las mujeres que también puedan participar de nuestros programas. Y bueno, de esa forma estamos nosotros tratando de ir avanzando en una serie de iniciativas y proyectos que nos ayuden con la reactivación económica que en medio de la pandemia es parte de las prioridades. Esto ha sido una ayuda que Dios y sin militares misericordia, sin militares misericordia se lo va a recompensar en salud y en vida por tenerlo en cuenta a las personas con discapacidad y a otras personas del común.